Han tenido que tirar de humor para denunciar una situación de lo más triste. Podría parecer una comedia de cine mudo o algo que ocurrió en un pasado lejano. Lo de llegar a la consulta y que los pacientes se hayan casi momificado esperando a un médico que nunca llega es su realidad. O que la niña no pueda jugar en la calle con el miedo a que pase algo y no ser atendida porque directamente no tienen pediatra. Es la situación que viven a diario los pueblos que dependen del centro de salud de Roa, en Burgos. Tienen ocho médicos para 23 pueblos. Eso supone que algunas semanas solo pueden pasar consulta un solo día, si es que pueden. En algunos casos la Junta de Castilla y León les ofrece desplazar a la gente mayor en autobuses hasta los centros más cercanos. Tienen el mismo derecho a recibirla en una localidad con 200 como en una localidad con 50. Y allí tienen que ir los recursos sanitarios. Esto es un derecho y el derecho hay que satisfacerlo allí donde vivan las personas. En Benavente, en Zamora, también sufren las consecuencias. No tienen urólogo desde hace ocho meses y se ha suspendido la consulta del traumatólogo. Tampoco tienen pediatra 24 horas y dar a luz en sus hospitales prácticamente imposible. Si eres mayor no puedes vivir. Si eres un niño no tienes un pediatra en el cual poder asistirle durante las 24 horas. ¿Quién va a querer vivir en este tipo de territorios? Al sur de Salamanca, en localidades como El Payo o Puebla de Yeltes, ya saben que se quedarán sin consultas fijas. Por eso han salido a la calle para intentar frenar esta situación y para denunciar la deficiencia sanitaria y el abandono que sufren por el simple hecho de vivir en pueblos pequeños.